Bien, bien llevados Quitando las penas Como en corazón, en cama de corazón, en esa cama de desesperar Estoy acabado, estoy herido, estoy acabado en tu paz Te has esperado, en el único amor, estoy amado en tu paz Sé que me gustan demasiado, que te faltan de cantidad Pero eso no es felicidad Si me muestras de raza, si me muestras de raza Si me muestras de raza, si me muestras de raza La que vas a pagar, no te arrojar Todo te has venido, todo te has venido Algo por tu entorno, que jamás por tu entorno ¡Puenen y sácame de este pinche puto bar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estoy herido! ¡No, no! 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 ¡Vénulos! ¡Vénulos! ¡Venulos! ¡Venulos! Camina los ojos Que yo sé tu voz De tu corazón Yo quiero ser tu sol 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 ¡Aquí me tienes encarado Com lonely a que high la semia Rijando por su amor Aquí me tienes, tienes borracho Bebiendo tequila pa' olvidar No es justo amor Me siento, me siento Me siento, me siento Me estoy adorando en un bar Y que seras pelador Y que seras pelador No, 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 no No he ahogado en un bar Es muy ahogado en un bar 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 Chupando, chupando y chupando yo Y rindo y bailando y chupando y besando yo En Houston besando y rezando y besando y bailando